Justo cuando la carrera estaba a punto de comenzar, el segundo conejo tenía una espina en la pata. ¡Pero no puedo saltar con esa espina! Mientras los otros conejos la ayudaban, el lobo feroz Jack cambió la dirección de las señales hacia la zanahoria. Saltarán al pantano y me los comeré con mucho apetito. Pequeños y tiernos conejos.